Vamos al móvil a conversar con Miguel Martos que ya comenzó a participar de la campaña de descacharrización y salió bien. Miguel, ¿cómo estás? Buen día Agustín. Bueno, yo no participo específicamente y me alegra muchísimo que hayas podido decir descacharrización todo de corrido porque me parece que es más fácil hacer la acción de descacharrizar que decirlo de corrido. Pero miren, estamos en Villanocito, calle Santa Cruz y Maldonado y observen, observen lo que la gente ha contribuido a traer, todas las cosas que ya estaban previamente indicadas que había que evitar, por ejemplo, para evitar el dengue precisamente. Y acá está todo el equipo completo de la Secretaría de Gestión Ambiental, ¿lo dije bien? Lo dije bien. Y acá tenemos al delegado Juan Campos, el delegado de la zona noroeste. Muchísimas gracias, primero, por quedarse por aquí, porque la actividad está en pleno desarrollo. Y segundo, ¿qué efecto han causado en la gente? Sí, sí, sí. Y esto es importante porque esta movilización que tenemos en los distintos puntos de la ciudad que en algunos vimos que mayor o menor respuesta hemos tenido, pero bueno, ese es el acompañamiento, es la primera jornada y fundamentalmente en este sector en donde nosotros con todo el rastrillaje que hicimos, con el puerta a puerta, visitando a los vecinos, gracias con la ayuda de acá de Juan Campos, con el delegado, se pudo encontrar el mosquito adulto con las larvas también. Entonces, es importante. ¿La larva dónde se desarrolla? Se desarrolla en estos recipientes, en los neumáticos. Y es por eso que entonces se ha trabajado en la concientización de disponer este lugar como para que el vecino pueda entender que es un trabajo conjunto. Nosotros hacemos las fumigaciones, pero este descacharrizado, el día de por de, tiene que ser el primero de muchos más. Juan, la gente fue muy permeable, accedió inmediatamente, evidentemente por lo que podemos ver adentro del volquete. La gente ya nos estaba llamando hace un par de días viendo a ver cómo íbamos a hacer esa logista que habíamos pedido para... poníamos el punto en este lugar, íbamos a tener los camiones recorriendo buscando lo que el vecino tenía para tirar. No podíamos llegar a todos los sectores, pero hicimos una buena tarea recorriendo la delegación y por suerte los vecinos han contribuido mucho y vamos a tratar de que esto continúe para que logremos descacharrizar toda la zona con mucho trabajo, pero vamos a ir haciéndolo. Qué palabra difícil. Vamos a hablar con algunos participantes de la descacharrización. Pero estamos con Gabriela Rosas Deniz, que nos cuente por qué hay que descacharrizar o descacharrizar... Bueno, justamente es muy buena pregunta, Miguel, porque es lo mejor que podemos hacer para justamente cortar el ciclo del mosquito Aedes. Como vos sabés, ya el año pasado habían aparecido los primeros ejemplares y bueno, iniciamos febrero con justamente ejemplares de la Aedes egipti que apareció en esta zona, en la zona del noroeste y por eso inmediatamente se procedió a todo el control de foco, el rastrillaje y en ese trabajo de saneamiento ambiental, en colaboración también con la Secretaría de Salud, empezamos a trabajar, descubrimos que lo que suponíamos, que el foco siempre está cerca, el criadero siempre está cerca de donde se encuentran los mosquitos adultos, porque vuelan poquito. De hecho, encontramos en algunas viviendas criaderos artificiales, o sea, por primera vez hemos encontrado las larvas de Aedes egipti y eso es importante. ¿Que no necesariamente son portadores del dengue o sí? No, 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 lo que indica es que se están criando en ese lugar, por eso es el momento que tenemos que trabajar ahora descacharrizando, porque así el año que viene no vamos a tener el problema. Cortar el ciclo, esto es en piletas de natación, en macetas, algunas larvas se encontraron en un frasco grande, donde se criaba una planta, haciendo tipo hidroponía, que a veces quien lo pone no se imagina. Bueno, a todos los vecinos le pedimos que cuando tengan algo en un recipiente con agua y vean algo que parecen hilos que se mueven, así de sencillo, inmediatamente o nos avisen o nos digan, se toma una muestra, pueden ser larvas de Aedes egipti como nos ha pasado. Guillermo, contame, ¿qué trajeron? Eh, juguete, rotos, viejos, cosas que se juntan a agua. ¿Y a vos cómo se te ocurrió participar? Porque la veo a tu hermana Aimee, que está allí jugando con el folleto, pero obviamente Aimee no lee, así que te toca a vos explicarme cómo hicieron. Eh, ¿cómo fue? A ver, ¿qué viste en el folleto y vos decís, yo esto lo tengo en mi casa, mejor lo llevo? Que vi cosas que juntan a agua. ¿Cuando viste el volquete aquí, no dudaste un minuto en traer las cosas? No. Viniste con varios, me parece, ¿no? Porque eran, ¿cuántos eran ustedes? Cuatro. ¿Los cuatro trayendo cosas? Sí. Aimee, ¿vos trajiste algo, alguna cosita? Trajo el folleto, me parece. Lo que veo es que acá con tus colaboradores se estaban repartiendo todos los folletos. Vamos a recordarle a la gente qué es lo que tiene que traer aquí al contenedor. Bueno, sí, todo envase plástico que colecte agua. Así vemos que siempre tenemos una cubierta usada en el patio y que, bueno, da vuelta por la casa. Los floreros, botellas, envases plásticos, todo hasta tapitas que pueden colectar agua. No estamos recibiendo ni residuos patogénicos, ni peligrosos. Sí, aquel plástico maceta que tengamos en el patio lo podemos disponer en este lugar. Ya que están los chicos, vamos a preguntarle a ellos, pobre, no los hicimos hablar. ¿Dónde están los lugares en los cuales están los contenedores para realizar esta desca... eso, deseso? Hay nueve puntos en la ciudad. Bueno, ahora estamos en la delegación noroeste, en Maldonado y Santa Cruz. Hay otro en Jujuy y Oldich, en Torres y Belgrano hay otro, Ecuador y General Arias, Fornier y Chiclana, en el Parque Independencia, en la entrada va a haber uno, Ayacucho y Ruta 33, en Villa Jarnildi, en la plaza del barrio 17 de Agosto, en la delegación Cabildo va a haber en la estación de trenes, y en la delegación Cerri, en Alcorea y Antonici. Sí, muchísimas gracias. Gracias a todos por permitirnos difundir esto. De alguna manera la gente tiene que saberlo, pero fundamentalmente me parece que nos llevamos el récord, porque esto está más que a nivel, ¿no? Sí, sí, y esta es la primera jornada, esa la queremos recordar. Ajustaremos algunos puntos sobre esto. Si no, que sepa que la situación y la limpieza conjunta hace que nosotros cortemos el ciclo del mosquito en nuestra ciudad. Muchas gracias. Gracias a ustedes, eh. Agustín, nos vamos con la satisfacción de saber que la gente colabora, fundamentalmente porque esto es en beneficio de todos. Aquí hay muchísimo material que estaba en los patios, y hoy va a estar en este contenedor que se irá renovando y que irá quedando vacío en la medida en que la gente de la municipalidad realice ya la desaparición de todo este material que no sirve para nada. Pero fundamentalmente es interesante ver que los chicos entendieron cuál era la cuestión. Vení, vení, Willy, vení. Acá estoy, me quedo con Guillermo. Bueno, me alegra mucho que hayas participado, eh. Gracias. Gracias, dice Guillermo. Bueno, y con su hermana Yme, que era una pispireta terrible. Así que nos vamos contentos aquí de este punto de Villanocito, y esperamos que en todos los puntos de la ciudad donde se está realizando la descacharrización, prometo para el año que viene aprenderlo mejor, la gente colabore de esta manera con la gente del municipio. Es bueno que se genere conciencia sobre esta problemática, porque si bien este año ha habido pocos mosquitos, hay que decirlo, se ha encontrado un ejemplar del Aedes aegypti, que es el potencial portador de la enfermedad. Así que, qué bueno que la gente se concientice y que se desarrollen estas tareas de limpieza. Gracias, Miguel. En cualquier momento nos reencontramos.